¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien y bueno, en el día de hoy les traigo el unboxing de este aparato inteligente. Como ven en el título es un multicontacto inteligente que trabaja con Alexa y también a través de Wi-Fi. Así es que como ven lo pedí por Amazon. Rápidamente lo vamos a sacar. Y aquí lo tenemos amigos. Como ven pues dice Wi-Fi Power Strip. Vemos que tiene dos entradas USB normal, uno tipo C y tres entradas de enchufe. De este lado amigos podemos observar pues que tiene Wi-Fi 2.4. Vemos que tiene de 100 a 240 volts y a 50 a 60 hertz. Y también pues dependiendo puede tener de 10 amperes a 16 amperes. Y como ven trabaja con Google Assistant y con Amazon Alexa. Así es que pues nada, vamos rápidamente a abrirlo. No tiene mucha ciencia, es un multicontacto inteligente. Y vamos a checar. En este caso vemos que viene el QR para descargar la aplicación y poderlo manipular, poderlo configurar completamente. Y básicamente aquí ya no hay nada más que el multicontacto. Como ven pues tiene un cable bastante largo. Se ve, ha de ser como de un metro y medio. Es de tres clavijas en este caso. Y pues bueno, vamos a abrirlo por acá. La verdad es que el plástico no importa. Pero bueno, vemos que aquí también vienen los voltajes. El USB es de 2.4 amperes. Y también tiene lo que es 10 amperes para el tipo C. Que lo que dice según la página de Amazon es hasta 10 watts. Y pues bueno, tiene tres entradas. Y aquí está el botón para poder configurarlo. Así es que pues bueno, vamos a configurarlo. Ok amigos, así es que vamos a conectarlo por primera vez. Vamos a, antes de encenderlo o cualquier cosa. Quiero que vean como es cuando lo vamos a conectar a la luz. Y aquí ya tenemos la aplicación. De hecho como ven pues ya tengo instalada una lámpara con esta aplicación. Así es que pues bueno, vamos a conectarlo. Y a ver que dice que el LED enciende o que es lo que pasa. Vale. Ok amigos, lo he conectado. No he encendido el LED porque al parecer aquí hay un LED. Entonces vamos a darle switch. Como ven ahora sí ya encendieron los LEDs. Aquí tiene uno por cada contacto. Como ven y el control de los USB. Así es que vamos a ponerle aquí en la aplicación añadir dispositivo. Y vamos a ver si lo detecta automáticamente. Aquí ya nos apareció Wi-Fi Power Strip. Y vamos a esperar nada más que dice que ya se está agregando el dispositivo. Listo amigos, ya se ha configurado. Aquí nosotros le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle por ejemplo multicontacto. Listo. Vamos a ponerle así. Y finalizado. Vamos a ver que nos aparece en la página. Y aquí está amigos. Entonces le damos el switch 1. Bueno, por ejemplo vamos a apagar el switch 2. Como ven aquí ya también ya tiene un indicador LED. Entonces por ejemplo si nosotros queremos apagar el switch 2. Como vieron este LED se apaga. Y también hace un sonidito. No sé si se alcanza a escuchar. Vamos a apagarlo. Como ven hace un sonido. Y pues bueno aquí está no hace más LEDs. Como ven ahora se apago el de acá abajo. Y este acá abajo. Entonces el de aquí arriba me parece que es este. Ok. Este botón es para que apague todos. Vamos a encenderlo. Ok. Encendieron todos. Y este es para apagar los USB. Como ven. Entonces. Pues bueno amigos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si realmente si dan los 10 watts. Que prometen. Y vamos a cargar los dispositivos. A ver que tal. Ok amigos. Así es que vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar nuestro dispositivo. Nuestro enchufe de Samsung. Nuestro adaptador. Que es de fast charging. Es de 25 watts. Que es con lo que normalmente yo. Pues conecto este dispositivo. Pero bueno. Aquí vamos a hacer diferentes pruebas. Así es que. También traigo el Galaxy Watch. Que recientemente les traje el unboxing. Por si no lo han visto. Vayan a verlo. Y también traje el otro reloj que conservo. Así es que. Realmente vamos. A ver que tal. Como carga ese. Vamos a ver como carga el USB tipo C. Porque a mi me interesaba. Ya que como ven. Pues solo tengo un adaptador. Y yo pues tenía que estar cambiando. Desconectar el teléfono. Quitarlo del cubito. Y luego. Conectar el cable para el. El smartwatch. Para el Samsung. Galaxy Watch. Entonces dije. Ok. Si este nos da los 10 watts. Pues este solamente carga a 5 watts. Va a estar bien. Y ya no voy a necesitar. De estar desconectando este adaptador. Así es que bueno. Vamos ya. Sin menos bla bla. Vamos a conectarlo. Y vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a conectarlo. Ok. Vemos que tengo el 91%. Y me marca que la carga completa se hace en 22 minutos. Ok. Así es que ahora vamos a desconectarlo. De aquí. Como ven deja de cargar. Y vamos a conectarlo ahora acá. Y como ven. Dice que también en 22 minutos. Entonces realmente si nos está dando. Pues los 10 watts. O en este caso lo necesario. Que son 5 watts. Para poder conectar nuestro dispositivo. Entonces por ejemplo. Nuestro Galaxy Watch. Que es lo que nos interesa en este momento. Como ven. Pues yo lo pongo a cargar. Y en este caso yo le puedo poner timer. Como ven. Pues sigue diciendo los 22 minutos. Y en este caso. Yo puedo aquí seleccionar. En la aplicación. Que por ejemplo. Aquí son horas. Y aquí minutos. Si no se quieren ir uno por uno. No está la opción de poderlo escribir. Entonces. Si tenemos que hacerlo así. Si por ejemplo. Yo digo. Ok. Nada más 22 minutos. Y después de esos 22 minutos. El enchufe automáticamente. Se va a apagar. Esto me considera. Pues de que. Ya mi reloj. Ya va a estar cargado. Y no va a seguir cargando. Y pasando corriente. Esto me asegura. Pues de que. La durabilidad de la batería. Sea mejor. Y pues también. Que ya casi no pasa. Pero si. Este. Protegernos. De cualquier cortocircuito. En este caso. Nosotros si quisiéramos. Ya solamente. Que estuviera cargando el dispositivo. Pues apago este. Y automáticamente. Como ven. Deja de cargar. Y después lo enciendo. Y comenzamos a cargar. Vale. Entonces. Eso está bastante bien. Puedes controlarlo. Lo que sí. Es que. En los USB. Es un solo controlador. Entonces. Si tú apagas todos. Los tres USB. Los dos tipo A. Y el tipo C. Se van a apagar. No. Ahí si no es individual. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo. Conectamos nuestro. Hi-Low. De hecho ven. Pues ya no teníamos. Batería. Y si en caso. De que yo quisiera. Nada más. Dejar de conectar. O que se apaguen. Los USB. Pues lo pongo aquí. En la aplicación. De este lado. Y listo. Deja de cargar amigos. Pero como ven. Son ambos dispositivos. O sea. Todo. El panel. De USB. De aquí. No es uno por uno. Que digo. Pues. Realmente. Pues yo creo que eso está bien. No necesitamos más. Y pues nada. Como ven. Nosotros en este caso. Si nada más. Utilizáramos. Esos dos dispositivos. Pues podemos apagar. Los dos siguientes de aquí. Y ya no pasa corriente. Y solamente. Estamos utilizando esto. La carga que nos menciona. El fabricante. Y los voltajes que menciona. Están correctos. Y pues nada. Veanlo. Es así. En forma de cubo. Trae antideslizantes. En la parte de abajo. Como ya se los mostré. Y la verdad. Es que está bastante bien. Y pues nada amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like. Suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Para cada que suba nuevo video. Les avise. Nos vemos. Y hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.